Tengo una amiga que te conoce, Allison, ven para acá, hola Allison, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Corina Rivadeneira regresa a Esto es Guerra y se vuelve a ver la cara con Allison Pastor, las reinas del show. Todos vuelven, Corina Rivadeneira hizo su ingreso nuevamente al programa que la vio crecer, Esto es Guerra. Sin embargo, sorprendió a todos que se reencuentre con Allison Pastor, con quien se enfrentó en reinas del show. Tras la intensa competencia de baile que tuvieron en reinas del show, Corina Rivadeneira y Allison Pastor se volvieron a reencontrar como participantes de Esto es Guerra. Corina Rivadeneira le dice a Allison, agárrate con fuerza, que tú eres mi competencia. Veamos a continuación la llegada de Corina Rivadeneira a Esto es Guerra. No van a poder creer, un mando mando con Allison Pastor en este instante, Allison te me preparas. Ella con uniforme y con tacos. Con ustedes. ¿Quién, quién, quién, quién? La única. Espectacular. Chato, mira bien. Chato, prepárate. Chato, llegó tu pesadilla. Pesadilla. Exacto, porque no solo. Pesadilla con ustedes. Corina Rivadeneira. Corina Rivadeneira. Corina Rivadeneira. Macinta. Cari. No, 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 no. Perdón, es la última vez que vamos a ver esto acá. Es la última vez que vamos a ver esto. No vamos a mandonear en la casa, sino ahora en el programa. Música, me las voy a pagar una por una. No. Así es. Eso. Te dije que te levantaras a cambiar pañal, Mario. De. Se levantó a cambiar pañal. Chato. Por todas esas noches que yo se levantó a darle la mamadera, viene Corina a que las pague todas. A ver, Corina, quiero que me expliques un poquito qué cosa pasa con el señor, perdón, con mi esposo, ¿no? Sí, con mi esposito. Vamos, ¿no vamos a hablar sobre el capitán? Vamos a hablar sobre Alison Pastor. Un momento, tengo una amiga que te conoce. Alison. Ven para acá. Hola, Alison, ¿cómo estás? Alison, mi querida. Y ustedes, ¿qué opinan ante este enfrentamiento? ¿Dará qué hablar? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Hasta la semana. Nadie.